¡Qué lovey! Soy Annie Martínez y en esta ocasión les traigo una Creepypasta más, porque hoy es Jueves de Creepypasta. No sé cómo es que grite ahorita porque me está doliendo la garganta, pero estoy haciendo y poniendo todo de mi parte para este video y para los otros que he sacado, que de hecho no he grabado mucho. Se supone que debo de grabar unos cuantos al día, pero hoy con trabajo he grabado tres amigos, lo siento mucho porque no sé si van a salir videos. Ni siquiera sé lo que estoy diciendo porque de verdad estoy así como que... como media muerta. Me duele horrible la garganta, no puedo respirar bien porque está tapada mi nariz. Bueno, es una pesadilla tal cual lo que les voy a contar, una pesadilla. Pero bueno, no importa, aquí estoy para traerles una Creepypasta más y en esta ocasión, pues ya lo vieron en el título, es La Sirenita. Espero que les guste y si les gusta me dejan aquí, cuando terminen de ver el video, me dicen si quieren que hable de alguna otra princesa o no sé, de qué otra Creepypasta les gustaría que hable. Y ya es todo, empecemos. La Creepypasta de la Sirenita. Existe una oscura historia que nos cuenta que Ariel no tuvo una vida tan feliz como nos imaginamos. Esta historia comienza con Ariel que se encontraba en el castillo junto al príncipe Eric. Estaba viviendo todo lo que siempre había soñado y estaba completamente enamorada de su hombre. Pero como no todo es perfecto, una parte de ella también extrañaba a sus amigos y a su familia. Cada día añoraba más nadar libremente en el mar. Una noche vio pasar una estrella fugaz y pidió el deseo de poder ser una sirena por lo menos un día. Esa noche se fue a dormir tranquila y pues ya no se imaginaba que a la mañana siguiente, sorprendentemente, tendría una cola en lugar de pies. O sea, la estrella había cumplido su deseo de convertirse en sirena. Obviamente estaba muy feliz, así que se metió a nadar como hace muchos años no lo hacía. Ahí debajo del mar, debajo del mar. Se encontró con su padre, sus hermanas, sus viejos amigos Sebastián y Flounder. Ariel estaba muy contenta y se la pasó cantando todo el día. Pero ahora nos preguntamos, ¿ajá y Eric? Pues obviamente Eric se dio cuenta que su esposa no estaba por ninguna parte del castillo, así que le dijo a sus guardias que lo ayuden a buscarla. Pero de plano no la encontraron por ningún lado hasta que vieron en la arena las huellas de la cola de Ariel. El príncipe Eric pensó que una criatura malvada del mar había secuestrado a su esposa, así que decidió salir en su barco para rescatarla. Pero en ese momento comenzó una fuerte tormenta. ¿Tiene mala suerte este hombre o qué onda? Porque cada vez que se sube a su barco empieza una fuerte tormenta. Las horas pasaban y el tiempo de Ariel como la sirenita estaba a punto de terminar. Tic-tac, tic-tac. Así que se despidió de su familia, de sus amigos y decidió regresar a su hogar. Pero al salir a la superficie se dio cuenta que había una terrible tormenta y también vio el barco de Eric que estaba a punto de hundirse. Ariel se colocó en unas piedras y le gritó a Eric con todas sus fuerzas, pero la tormenta era tan fuerte que Eric no podía escuchar ni ver a Ariel. Escuchen esto que aquí es cuando comienza la verdadera tragedia. En ese momento el príncipe Eric tenía muy poca visibilidad, pero con lo poquito que veía alcanzó a ver a Ariel que le estaba gritando. Él creyó que sus gritos eran de ayuda porque una criatura marina la tenía atrapada, así que sin pensarlo le disteció un arpón. Por supuesto que él creyó que le estaba gritando a una criatura marina, pero no, le estaba gritando a la cola de sirena de Ariel. O sea que a su propia mujer, o sirena. La princesa al recibir el ataque comenzó a desangirse y el príncipe Eric al darse cuenta del error que había cometido, llevó rápidamente a Ariel hasta el castillo y ahí la empezaron a atender los mejores doctores. Todos estaban intentando salvarla. Sin embargo, pasada la medianoche, Ariel regresó a su forma humana. Pero sus piernas estaban destrozadas. Nunca más volvería a caminar. El príncipe Eric nunca se perdonó lo que había hecho e intentó de todas las formas posibles curar a su esposa. Navegó por todos los mares buscando una solución, pero jamás lo logró. En uno de esos viajes, el príncipe Eric perdió la vida y Ariel no volvió a ser la misma jamás. Nunca más volvió a cantar y se hundió en una terrible depresión. Su cuento de hadas terminó siendo una pesadilla. ¿Qué les parece este final? La sirenita sin cola, sin pierna, sin esposo, sin cantar, sin nada. O sea, aquí terriblemente perdió todo. O sea, absolutamente todo. No hay ni que cambio esto por esto o cambio esto. No. O sea, no hay ni por dónde cambiarla. Así que no sé qué les parece este final. Lo tétrica que suena esta historia a mí no sé si me guste. Porque también me gustan las historias así como que aterradoras y diferentes. Pero la decisión la tienen ustedes. Recuerden que es una creepypasta más historias inventadas y que yo solo vengo a contarlas. Espero que les haya gustado. Y si quieren que hable de alguna otra creepypasta, historia, caricatura, personalidad, de lo que quieran, déjenmelo aquí abajo y lo hacemos en un próximo video. No se olviden que antes de irse tienen que darle manita arriba, suscribirse, activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos. Y también me pueden seguir en todas mis redes sociales como Ani Martínez. Creo que no tengo mucho que decir porque ya me cansé. Así que bye bye. Perdón si escuchan mi voz así como media gangosa, media ronca, pero de verdad estoy poniendo todo mi esfuerzo para grabar estos videos. Porque pues si no, no salen. Así que ¿qué quieren? ¿Que salgan así o que no salgan? Entonces, pues aquí andamos, aquí andamos dándolo todo e intentándolo. A pesar de que no puedo ni respirar y con trabajo estoy hablando porque me duele la garganta, pero estoy poniendo todo de mi parte. Por cierto, ¿les gustaría una creepypasta de alguna otra princesa? Si lo quieren, déjenmelo por aquí. Ahora sí, bye bye. La creepypasta de la sirenita. ¿Quieres agua? Sí. Para darle más terror. ¡Pelo! ¡Pelo!